¡Suscríbete al canal! A tope Perfecto Eso, eso, dejemos el trabajo a un lado Oscar, wow, hace años lo escuchaba así el nombre, tío No sé, estoy donde quiero y donde debo estar Parece más importante que tu otro trabajo Nunca te había oído hablar así antes Han cambiado muchas cosas ¿Por qué me has llamado, Pete? Ya, claro Aquí asumo que no ha pasado nada entre ellos dos todavía, ¿verdad? En el equipaje caben también cosas buenas como el dinero, las llaves y pintalabios de sabores La tula, ¿eh? Buen nombre para referirse a eso ¿Recuerdas por qué lo dejamos? El pintalabio de sabores Es una pregunta trampa, ¿verdad? ¡Cochino! Ah, pues mira, sí Ya tiene una relación Vale, vale ¿Hablamos luego? Vete Sigue enamorada Normal Soy Peter Parker Estoy buenísimo Fueron pareja, vale, vale Austin, Stanley Siempre habéis sido mis favoritos Qué bueno, ¿eh? Qué bonito homenaje, ¿eh? Stanley dice Siempre habéis sido mis favoritos Qué bonito Qué bonito detalle Excelsior Excelsior Nunca entendí qué significaba, la verdad De hecho lo busqué Y seguí sin enterarme de que iba No me coño Oh, qué bonito Se ruega no tocar De hecho, creo que ya suena de cambiar de traje, ¿no, gente? Subes de nivel Uy, va que me mato No pasa nada Aquí está el hombre de bolsa Wow, la verdad es que No voy a engañar a la gente Tiene muchísima gracia de seguir jugando a Spiderman Spiderman Ya sabéis que lo jugamos todo en directo Y tal, ¿vale? Luego lo resumimos al canal secundario Y, pues bueno Tengo como mis días Vale, por ejemplo Hoy juego a Spiderman Mañana juego otro juego Luego también tal ¿Sabe? Entonces no juego todos los días y tal Pero, wow Tiene muchísima gracia de darle, tío Nunca hubiera dicho Que hubiera echado tanto de menos El volar con Spiderman, la verdad Toma Toma Exacto Es el bufón de Jameson en su panda de Borrebus Venga ya, la gente que hace cosas grandiosas por el mundo Es aquella que no se deja intimidar por matones como nosotros Qué guapo, eh, las animaciones están chulas que hay, tío Uy, qué guapo, tío, son diferentes Tienen muchas animaciones de vuelo, tío El hombre Paul se ataca de nuevo Yuhuu Spiderman ¿Dónde estamos? A 800 metros, madre mía A todas las unidades, allanamiento en curso Venga, vamos a matar a estos de aquí Corea Town ¿Es de arriba? Sí Eh Toma, toma, toma Spiderman ¿Me ha dado? Sí, parece que no lo he conseguido Esquivarlo Guaso, buenísimo Vamos a esquivar, no sé si lo he esquivado No me acuerdo cómo era, eh ¿Eso es esquivarlo? Ah, sí, sí, esquivarlo, sí Esquivar, estarío, chaval Soy un crack Toma, cuantazo ¡Uf! ¡Dios! ¡Guau, buenísimo, eh! Mira Toma Mira este, mira cómo te equivocas Mira cómo te equivocas, mira cómo te equivocas Soy Spiderman, digo, soy el hombre de bolsa, chaval Mira, sí ¡Dios! ¡Awoken! Ataca a 13 minutos Seguro que tardáis tanto en salir como en entrar ahí ¡Uf! Me encanta, eh La verdad es que... ¡Uf! Un regreso impactante ¡Rastrea Socker! ¡Yuh! ¡Toma! ¡El hombre de bolsa ataca de nuevo! Me encanta este juego, tío Sí, sí, no me acordaba Dejo de jugar un par de días Y olvido cómo se quitan los... O cómo matar a la gente Y tal, vaya No es fácil Era el cuadrado O sea, cuadrado pulsado Ahí ya estamos ahí Era cuadrado pulsado Y luego ya nos metíamos por debajo de Superneta Aguanta ahí Perfecto Ahí clavo la caída Peter Parker, exacto ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Qué guapo, ¿no? ¡Tengo que perseguirlo! ¡Qué chulo! ¡Eso ya lo dijiste la última vez! ¡No quiero hacerte daño! ¡Sólo me desplazaría! ¡Vaya! ¡Qué considerado! Tiene que ser súper excitante Ese de Peter Manet Volando así como si fueras Un pajarito, ¿no? Pero... ¿Cómo está? Vale, se me escapa, hombre Vamos, Germán Al menos háblame Para que le demos algo de interés Germán Germán no quiere hablarme ¿Ahora solo respondes a Shocker? ¿Señor Shocker? Toma ¿Hablemos de...? No le gusta hablar mucho hoy a Shocker, la verdad A ver, Germán ¿Por qué vuelves a robar? Sabes que la policía controla todos tus movimientos En fin Ya sabemos que no eres muy ilustrado Pero no creo que seas tan obtuso Debes de estar desesperado Lo que significa que no estás robando para ti mismo Estarás trabajando con alguien O para alguien Puedes decirme ya quién es O esperar a que te dé una tunda para decirlo Tú eliges ¡Vamos! 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 ¡Cómo te esquivo, eh! ¡Madre mía! ¡Ah! No, no puedo pegarle Vale, vale ¡Uh! Te esquivo sin quererlo y todo, eh Soy un héroe innato ya ¡Oh, y va! Bueno, ese no lo activo, pero porque no he querido, ¿vale? Para que haya un poco de espectáculo también Tengo que hacer algo ¡Ah! Tengo que... ¡Ah! ¿Puedo darle? ¿Puedo hacerle algo? Ah, igual sí que puedo hacer algo Hostia, aquí llevo media hora para hacer algo, tío A ver si me hace con un poquito más Ahí No, de momento no... Creo que no puedo hacerle nada, ¿o sí? Supongo que sí que tengo que darle, eh No sé qué tengo que hacer, tío Se está escapando ¿Y yo qué le hago? ¡Eh! Ahí tengo que hacerle algo Yo creo que sí que tengo que hacerle algo, eh A ver si va rápido, ¿no? A un cohete Ya, te viene, viene que me te recuerdo Te viene que me te recuerdo Tengo que hacerle algo, gente No tengo ni idea, eh Imagino que sí, porque llevo un rato ya peleándole Y no... Ah, me imagino que tengo que cogerlo, ¿no? Vale, le alcanzo bastante bien ¡Ven aquí, soccer! Acabarás como el juego de fútbol Muerto Ah, sí, solo me tengo que acercar, ¿verdad? ¿Sabes, Germán? Tienes una personalidad nula Pero tu traje es fabuloso ¿Podemos hablar de los detalles del diseño? Sí, la verdad Hombre bolsa, perdona Hombre bolsa, el rescate A ver, me has dicho que si estoy en el aire A ver No, creo que no Si me mantienes cuadrado en el aire Ah, pues sí A eso te refieres, ¿no? ¿Es eso? No, no sabía Bueno, soccer Como te escribo, eh Gracias por la cena ¿Qué te debo? ¿Un favor? ¿Todavía tienes la máscara de la galería? Sí De hecho, estoy de camino al centro festín Para preguntarle a Martin Lee sobre ella ¿Martin Lee? ¿Quién es? La vaquia Yo casi es de día El señor Lee llegará pronto Vaya, eh ¿Es cosa mía o...? Acabo de colgar a mi exnovia Pobre Ser Spider-Man es duro, la verdad Digo, ser el hombre de bolsa es duro, gente Muy duro Estoy todo el día con el móvil Los Donuts No es una buena vida, eh, gente Twitter Maldito tu Twitter Oh, que soy el Peter Parker No lo sabía Lee está en su oficina a estas horas Qué buen actor soy, eh Cómo disimulo Voy corriendo, la verdad A la oficina Podemos ir por la izquierda Bueno, está comunicado, ¿no? Sí Uy Cargues, amiga Mucho por tus sueños Menos mal Iba a hacer ahí los poderes de Spider-Man Para subir arriba Qué grande esto, ¿no? Venga Peter ¿Puedo ayudarte? Siento molestarle, señor Lee Mi amiga Mary Jane es reportera Está escribiendo un artículo sobre arte importado Y encontró esta pieza Quería la opinión de un experto Y sé que usted hizo la carrera Y quizá esta sea la primera vez que me sirva de algo Veamos lo que tienes Oh, tremenda túla, bro Qué guapa, ¿eh? Interesante ¿Dónde la encontró? Bueno, no estoy seguro ¿Por qué? ¿Qué es? Una réplica de una máscara de ópera chida Oh, vale Llevaba años sin verlas Este símbolo podría traducirse como Demonio ¿Demonio? He apuntado a la máscara Mi niño, mi padre Me contaba historias de fantasmas Con esa máscara y su símbolo Era aterrador Peter, escucha Esta máscara Tiene que ver con gente peligrosa Mary Jane debería buscarse otra historia ¿Cree que corre peligro? No lo sé ¿Por qué arriesgarse? Le está dando demasiada importancia al Lee este Bueno, en un futuro es un villano Con esa máscara Porque de hecho le hemos dado la máscara, ¿no? Bueno, la máscara y la mochila parece ser El símbolo del interior de la máscara significa demonio El señor Lee se ha asustado mucho Bueno, nunca lo había visto así Hasta ha dicho que deberías abandonar la historia Ni hablar ¿Crees que el señor Lee sabe más de lo que dice? No, creo que simplemente ha tenido algún flashback raro o algo así Tuvo una infancia bastante traumática Hasta luego, Mary Jane Ha ido tan bien como podría haber esperado Pues la verdad es que sí Le hemos dado la mochila, parece ser Porque no la tenemos CpSriper aquí, sí Total, tenemos como 800 mochilas en el mapa Alguna no servirá, la verdad Interesante ¡Oh! El hombre bolsa ataca de nuevo Los cohetes enemigos producen una advertencia sonora Cuando se cargan Pulsa círculo para esquivarlos ¿Para qué quiere una advertencia sonora? Si soy Spiderman y tengo un sentido de agradecido Me da igual Te imagino, ¿tú? La verdad es que... Me quedaré en este capítulo Ese traje, pero no me gusta demasiado Muy ridículo, tío La máscara, completo Experiencia ganada, 1500 Tengo algo de tiempo antes de que Doc me necesite en el laboratorio Vamos a sacar a Spidey de pasero Ah, Spidey no, hombre bolsa Espera en la ciudad para mejorar tu equipo y tus habilidades ¡Hombre bolsa ataca de nuevo! Una versión secundaria Es desbloqueada Voy a ir mientras para el tema de los cacharritos estos Que veo una aquí Los decodificadores estos ¡Yuhuu! Bueno, en verdad me podría... Iba a decir que me podría disfrazar en carnavales de esto, pero... No podremos salir en carnavales por el confinamiento ¡Eh! Una mochila aquí, una mochila, mochila Aquí ¿Qué es esto? Está arriba, me imagino, ¿no? ¿Puedes subirte, amigo? No es lo que esperaba, pero... Me sirve ¿Dónde está la mochilita? ¿Dónde está la mochila? Vaya, perdió Peter, he hablado con el señor Lee y parecía preocupado ¿Te has metido en algo peligroso? Ah, no, es una historia que ande investigando a Mary Jane No te preocupes, le diré que tenga cuidado Está muy guapa la música, eh, buena señora Poco a poco Volvemos a hablarnos No quería molestar al señor Lee Solo está preocupado En serio, me ha impresionado y todo Sabía que le caías bien A mí la dedicación a ayudar a los demás Supongo que le recuerdas a él de joven Ambos sois huérfanos, inteligentes Bueno, la admiración es mutua Tienes un buen jefe Le diré lo que has dicho Te quiero, Peter Nos vemos, tía May Vale, me ha dicho que todas las mochilas están pegadas a las paredes Vale, no me acuerdo, la verdad Vamos a esa señal, ¿vale? Para quitarle esa codificación Bueno, pues espérate que haga esto, espérate Peter, soy el doctor Octavius Ah, hola, ¿qué tal? El cabo taxidor está aquí para una prueba Lo había olvidado O sea, no lo había olvidado Es que llegaré enseguida Los retrasos empiezan a convertirse en la norma Venga, Parker, tienes que esforzarte más Que ya voy, Otto, hostias Tiene razón Cómo se me ha podido pasar la hora Venga, vamos para allá Que somos el hombre de bolsa Venga, hombre Ah, le puedo saltar, sorry Vale, vamos a atacar aquí a estos amigos Van a temer el hombre de bolsa Toma, chaval Toma Soy buenísimo, crack Toma Ah, le mata ya Sí, madre mía, ¿no? Está guapísimo, tío Qué puta locura, ¿eh? Están guapísimos los malditos movimientos, ¿eh? Es súper fluido, tío Por cierto, quise jugar así por mi cuenta, ¿vale? Ya sabes que suelo jugar siempre en directo y tal Para... He dicho, para traer toda la historia al canal secundario Y todo eso luego, en vídeo Y quise jugar al día siguiente, ¿vale? De que hubiese jugado la primera vez y tal Y no podía porque justo me había quedado en medio de la cinemática Entonces, pues, no podía avanzar, ¿vale? Así que me quedé con muchísimas ganas Pero bueno Voy a ver si puedo ¡Uh! Quedarme fuera de cinemática, ¿vale? Digamos en el mundo libre Y así terminar tarea secundaria Bueno, el hombre de bolsa creo que tiene nueva misión ¡Spiderman! Es aquí, ¿verdad? Sí, es aquí ¡Toma! ¡Nos reservamos el derecho a no dar servicio y a apalizar criminales! ¡Lo pone en el cartel! ¡Uh! ¡Toma! ¿Dónde está ese? ¿Es que está lejos, no? Vamos a sacar un poco de pilla ahí ¡Toma! ¡Wopale! De verdad que sí Sabiendo que soy un crack Tres y dos metros, estamos aquí a la gente Vamos a pasar... No, vamos a poner otra mitad, ¿vale? ¡Explicado! Nueva historia para el hombre de bolsa Y si os dais cuenta que cada historia o cada misión así tal principal suele ser diferente Que muchas veces en juegos de este estilo, ¿vale? Que llaman mucho por su historia principal Porque tienen mucho renombre y tal Suelen ser muy repetitivas Pero aquí creo que de momento Está todo bastante guay Llevamos unas tres horitas o cosas así de historia Más o menos Igual llevas un pelín menos Y no es nada repetitivo, la verdad De momento, ¿eh? ¿Cómo funciona? Como un brazo normal Piensa en lo que quieres hacer y... Qué guay, ¿eh? Sí ¡Eh! ¡Eh! ¿Qué están haciendo? Esto es un peligro para la seguridad ¿Qué? Deja eso donde estaba Se trata de un equipo muy delicado Se acabó Voy a llamar al despacho del alcalde ¿Cómo te va la vida? El que faltaba Norman ¿Este Oscar? Ah, por favor Hace cuánto que nos conocemos Es señor alcalde Solo Norman ¿Norman? Norman, ¿qué crees que estás haciendo? El acuerdo que firmaste Tenía estrictas cláusulas de seguridad Esta no es tu primera infracción Se nos eximió Por mí Deberían haber confiscado este equipo Hace tiempo No es cinemanía, sí He hecho avances Gracias por el gran servicio Prestado a este país Estos señores Le acompañarán a Oscorp Robotics Donde recibirán lo último en prótesis Sin coste Esto no se debe a las infracciones, ¿verdad? No, eso es porque tiene una inquina con él ¿Me intento ayudarte, Otto? Puedes continuar con tu trabajo En un entorno más seguro En Oscorp Siempre fuiste el más listo de tu clase ¿Por qué le interesa tanto Que esté en su... No has cambiado nada En su sitio O sea, en su lugar, ¿sabes? Ah, para tenerlo controlado, me imagino Harry regresará de Europa En unos meses Puede que Podáis montar aquel negocio Del que siempre hablabais Vale, este suele ser el Duende Verde O sea, este es el Duende Verde, ¿no? Es una gran oportunidad Porque si es el padre de Harry Pues, me imagino Es que no me... Sí, Narman Me acabo ahora Narman es el Duende Verde Sí, tranquilo Tranquilo No se lo han llevado Sí, aquí es alcalde Sí, sí, es que no tenía demasiado bien Peter No podemos Sin la subvención municipal No tengo con qué pagarte De hecho Aquí la historia es justo al contrario Si fuera tú Buscaría otro empleo Lo he dicho Aquí la historia es justo al contrario En las películas de Spider-Man ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!